Sábado y domingo 12 y 13 de noviembre, acompáñenos a ver el cielo iluminado por globos aerostáticos. Acompáñenos a ver el cielo iluminarse el sábado por la noche en Desert Sun Stadium. Será el Cretin's Restaurant Balloon Glow, seguido por Hansburger Refrigeration Show de Luces Artificiales. La admisión será de $2 más un alimento en lata para Crossroads Mission. Para más información, visite nuestro sitio de web crcballoons.com.